Un saludo muy especial para ustedes docentes, que a través de su vida, a través de su labor, pero sobre todo a través de su vocación, nos inspiran. Nos inspiran para ser mejores, nos inspiran para construir país y nos inspiran para superar las dificultades. La coquetativa celebra su día, el Día del Docente, en una conmemoración muy especial, una salida recreativa, una salida cultural. Todos nuestros docentes nos van a acompañar en una actividad lúdica, deportiva, cultural. También como una manera de decirles gracias. Gracias por mostrarnos que a pesar de la dificultad, somos capaces de superar y que la educación y la labor del docente es lo que cambia y dinamiza el país y el futuro de nuestros estudiantes.